En cuanto a la detención del fiscal de Morelos, Uriel N., el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta detención fue completamente legal, ya que este personaje, dijo, tiene que ver con el ocultamiento de la verdad en el feminicidio de la joven de 27 años, Ariadna Fernanda López Díaz, el cual ocurrió en la Ciudad de México. Sí, legal, porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común, él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad. Asimismo celebró el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para concretar la detención del fiscal, además aseguró que dicho acto no se trata de una cuestión política. Muy evidente, cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que un juez autorizara la orden de aprehensión, nunca se... Finalmente acusó que había mucho interés por parte de personajes y de integrantes del Poder Judicial para proteger al fiscal, en tanto insistió que no se trata de una venganza. de la ciudad y desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal, de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Así la información desde Palacio Nacional, los saluda como todos los días Ángel Molina.